Acumula puntos al recargar, pagar tu factura o adquirir un Movistar y participas por uno de los dos viajes dobles para ir a Rusia y disfrutar del mejor fútbol del mundo, Movistar. En el departamento de Sonsonate encontramos un lugar tan turístico como su exótica y popular gastronomía o su impresionante Iglesia Santa Lucía, donde se venera al Cristo Negro. Hablamos de Huayúa. Desde la conocida Estatua de la Sirena, en compañía de la Unidad de Turismo Municipal y los guías de la U-Ecotours Siete Cascadas, nos aventuramos para disfrutar del ecoturismo en este municipio. Iniciamos el recorrido por un terreno que nos exige condición física y espíritu aventurero. Para llegar a Cascada del Arcoíris, una exuberante caída de agua entre 20 a 22 metros de altura. En el tour, el equilibrio para no caer al río empezó a ser un elemento importante. El cansancio se borra cuando nos refrescamos con esta agua tan fresca y pura como sus nacimientos. Y más adelante, Cascada La Toma, 70 metros de imponente belleza natural, ideal para la práctica del rappel. Este tour definitivamente nos rejuvenece, renueva nuestras energías y enriquece nuestra experiencia turística concluyendo en las reconocidas caídas de agua de Los Chorros de la Calera, un lugar muy visitado por turistas nacionales y extranjeros. Visitemos Huayuar, una estampa más de nuestro país en la Ruta de las Flores. Acumula puntos al recargar, pagar tu factura o adquirir un Movistar y participas por uno de los dos viajes dobles para ir a Rusia y disfrutar del mejor fútbol del mundo, Movistar.